Cuando estaba chiquitito, cuando estaba chiquitito Los pollitos me picaban Ahora que estoy grandecito Y ahora que estoy grandecito Las mujeres me la pagaban Ahora que estoy grandecito Y ahora que estoy grandecito Las mujeres me la pagaban De este cerro al otro lado Al otro lado Yo solito soy el dueño Yo solito soy el dueño Y ahí está cerrado al otro lado ¿Qué será de mi amorcito? ¿Qué será de mi amorcito? que yo he dormido, los sueños, yo he los sueños. No es lo que voy diciendo, yo sé lo que voy diciendo, que yo he dormido, los sueños, yo he los sueños. Ahora ya no me quieres, que ahora ya no me quieres como la llave de tu casa, de tu casa. Ahora ya me aborreces, y ahora ya me aborreces, y así será, mi desgracia, mi desgracia, hermano, eso es lo que voy diciendo, eso es lo que voy diciendo, y así será, mi desgracia, mi desgracia, hermano. Ya, ahorita, este es el último versito. Ya, gracias, estimado santo. Gracias.